Hola, soy Joana Chantal, soy solista y bueno, soy originalmente de Asunción, pero vivo hace cuatro años en Ciudad del Este. Canto desde que tengo tres años. Mi mamá fue la que descubrió, digamos, el talento, porque yo cantaba sus novelas. El primer show fue a los 12 años en una competencia de canto y estaba tremendamente nerviosa, así que me temblaban las piernas de los nervios y al punto que llegué a tener errores vocales. Pero bueno, todo, todo me ayudó a crecer y a llegar a ser la artista que soy hoy en día. Fui participante en Bolivia, representante, y toda esa previa para poder llegar allá realmente fue lo más épico. Desde el 2016 llegué a tener una banda que se llamaba Outsider. Fue una experiencia también de crecimiento. Siempre tuve la mirada puesta en mi proyecto, en mis canciones propias que yo estaba desarrollando. Lo hacía de manera sola, todo ese proceso de crecimiento, de creación. Encontrarme también y de poder desarrollar eso era algo más introspectivo por Cosas de la Vida, que no es muy fácil también centrar las ideas y poder desarrollar una carrera artística en forma grupal. Entonces, también que yo me mudé a Ciudad del Este fue uno de los factores para separar, digamos, la banda. Pero sí ya dedicaba a mi proyecto personal, solista. Crecer en el sentido de empezar a explotar tu talento y de chocar con personas que no están en sintonía con tu forma de pensamiento. O de tener que hacerlo todo sola también fue una de las cosas que pasó mucho. Tengo un carácter muy fuerte, muy explosivo. De repente puedo tener choques con las personas, pero justamente eso me ayuda también a mentalizarme, a poder desarrollar esas relaciones interpersonales con todos a mi alrededor y con todo el equipo de trabajo que suele estar alrededor de mí, con mi proyecto, apoyándome. Bueno, ahora llega el momento de tocar y estoy súper ansiosa. Y bueno, las mejores vibras espero a ustedes. Muchísimas gracias desde ya y vamos. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Giovanna Chantal aquí con nosotros, la banda también. Un saludo para Alberto Cabrera en el bajo, ya está ahí. Y en la batería, como pueden ver también, Nelson Martínez, todos de Ciudad del Este. De Asunción, a Batero. El Batero de Asunción, no quiero... Ahí está. Bueno, bienvenidos chicos, qué genial. Y bueno, por favor, quiero la evolución de parte de todos ustedes. Y arrancando desde vos, Andrea Valora, que sos la dama. Sí, vos, que sos la dama. Y también recordemos, no hay nota, no hay calificación a partir de hoy. Bueno, ayer estábamos muy emocionados, así que hoy les explicamos a la audiencia. No va a haber nota, sino que recién el viernes, por decisión unánime del grupo, en este caso de los miembros del jurado, se va a evaluar y se va a deliberar en este caso quién es la banda que continúa en la siguiente ronda. Así mismo, les asustamos ayer a los muchachos. Yo también me asusté. Todos nos asustamos allá. Bueno, chicos, no sé. Yo disfruté un montón. Me encanta la propuesta que tienen. Bueno, primeramente te quiero decir, Giovanna, que yo me siento muy identificada con todo lo que contaste, porque siendo solista hace 20 años, tratando de hacer carrera, tratando de luchar haciendo banda, un montón de cosas, yo sé exactamente lo que se siente. Así que fuerza y tenés mucho para dar. Y esto que presentaron, a mí me encantó. El formato, las canciones, tu control de voz, excelente. No sé. Yo soy fan ahora. Fantástico. Bueno, Diego, por favor, también continuemos contigo, que ayer mencionabas. Se animaron a cantar en inglés y hoy lo volvieron a hacer. Hoy sí, otra vez en inglés. A mí me gusta más el español, pero no voy a meter eso en tela de juicio, porque hay gente a la que le gusta y a la que también me gusta en inglés. Lo que rescato es que tenés muy buen manejo de tu voz y del escenario, obviamente, también. Me faltó un poquitito más de instrumentación, de repente me faltaba alguna guitarra, alguna cosita más, pero bueno, en general, súper bien. Yo también soy fan ya, así que todo positivo para adelante. Bueno, Diego Serafini, ya para cerrar, entonces, también Franco Campo. Contanos, decinos, este es tu momento. Bueno, sí, me encantó la voz. Excelente todo. Realmente creo que no se desafinó en ningún momento así un control total de eso. La perfo también súper efusiva, súper emocional. La producción está buena, me gustaron los cintes. Y nada, eso también, como dijo Diego, capaz en este formato, capaz que falta una guitarrita o algo así, pero fuera de eso, evaluando así como la canción en sí, está buenísimo, increíble.